Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En este video mencionaré 10 problemas comunes que los vehículos utilitarios deportivos 2G Nitro modelos 2007 al 2012 son propensos a experimentar. Número 1. El módulo electrónico totalmente integrado en algunos de estos vehículos es propenso a fallar. Algunos de los síntomas comunes de un TIPM que no funciona correctamente son los siguientes. El motor no arranca o se apaga al ir conduciendo. La bocina del claxon suena aleatoriamente, los cristales de las puertas suben y bajan solos. El fabricante 2G emitió una llamada para reparación en los Estados Unidos para los modelos 2007. La reparación consistió en la reprogramación del módulo electrónico totalmente integrado en los vehículos afectados. Número 2. Algunos modelos 2011 fueron llamados a revisión en los Estados Unidos porque algunos de los remaches de la columna de la dirección no fueron instalados correctamente. La reparación consistió en remover los remaches que no estaban bien instalados e instalar nuevos remaches correctamente en los vehículos afectados. Número 3. Los asientos de las válvulas en algunas de las cabezas de los vehículos equipados con motores 3.7 litros tienden a desprenderse de la cabeza de aluminio cuando el motor se sobrecalienta. Número 4. Los componentes de plástico de los reguladores de los cristales traseros son propensos a romperse fácilmente. Esto ocasiona que el cristal afectado no suba. Número 5. La pintura exterior de algunos de estos vehículos tiende a descascararse con el tiempo. Especialmente en el área del cofre y el techo. Número 6. El chasis de los vehículos que se conducen en climas nevados tiende a oxidarse. Número 7. Las manijas interiores de las puertas están hechas de plástico y tienden a romperse fácilmente, y es necesario reemplazarlas con frecuencia. Número 8. El motor del ventilador de la calefacción es propenso a volverse ruidoso con el tiempo y necesita ser reemplazado. Número 9. El compresor del aire acondicionado en algunos de estos vehículos es propenso a averiarse prematuramente, ocasionando que el sistema de aire acondicionado no emita aire frío y deba ser reemplazado. Número 10. El interruptor principal de los cristales eléctricos ubicado en la puerta del lado del conductor es propenso a fallar y ocasiona que los cristales no suban ni bajen y necesita ser reemplazado. Esos son 10 problemas comunes que los vehículos utilitarios deportivos 2G Nitro modelos 2007 al 2012 son propensos a experimentar. Les deseo un día maravilloso.